Integrantes de comunidades indígenas de los departamentos de Presidente Ayes, Concepción, Amambay, Canindeyu y Alto Paraguay, quienes no tienen documentos de identidad, participarán en un proceso de inscripción al registro cívico permanente. Según datos del Censo del año 2012, la población indígena en total en Paraguay es de 113.254 personas, de las cuales más de 15.000 no poseen su acta de nacimiento y alrededor de 36.000 indígenas no poseen una cédula de identidad. El programa de documentación y cedulación será un trabajo en conjunto del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Instituto Nacional del Indígena y la Organización Civil Tierra Viva. Con este programa también se busca promover la participación electoral de pueblos originarios. Para La Nación, soy Angélica Jiménez.